Cada vez es más común escuchar la frase La joya ecuatoriana El motivo es la gran cantidad de futbolistas que está sacando la tricolor Moisés Caicedo, Gonzalo Plata Ángelo Preciado, entre otros de talentos que tuvimos acá en Yogojanito y hoy llega el momento de Pedro Vite Hoy vamos a conocer la historia de Pedro Vite, así que sean bienvenidos a Yogojanito Desde Babaoyo, los ríos al mundo Un nuevo crack ecuatoriano que está dando sus primeros pasos en el fútbol local e internacional Pero dónde comenzó todo El responsable de que Pedrito sienta pasión a la hora de jugar es su padre quien le regaló su primer balón cuando transitaba sus primeros años de jardín El enano, como lo apodan sus allegados empezaba a disfrutar del mundo del fútbol aunque también lo sufría Representando a la escuela municipal de Babaoyo a sus 7 años disputaba su primer torneo juvenil Lo anecdótico es que se retiró llorando de la cancha por las patadas que le brindaban en cada jugada Cuando uno es crack de chico ya se acostumbra a que siempre va a ser la víctima favorita de los rivales De la escuela pasó a Babaoyo Agnioleto con un recorrido fugaz y un traspaso a la Federación de los Ríos A sus 11 años Pedrito tuvo la posibilidad de arribar a Independiente del Valle y por motivos personales decidió regresar a su pueblo Según Vite una de las trabas que más influyó fue estar alejado de su familia Pero como siempre decimos en Yogojanito el fútbol siempre da revancha y un año después la tuvo Con tan solo 12 años Aerolíneas Vite aterrizaba en Independiente del Valle para exhibir todo su talento El portero Sánchez viene por más Ortiz levanta Ortiz pelota para Montenegro la bajó Brasilla y ahí está ¡Gol! 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 Como todo comienzo de etapa al principio cuesta La madre del enano se quedó en Quito con él mientras su padre los visitaba cuando el trabajo lo permitía Pero claro que al pasar de los años el esfuerzo termina valiendo la pena y la familia Vite lo sabe Además de la adaptación a una nueva ciudad se sumó el llegar a un nuevo grupo que venía consolidado de divisiones anteriores La aceptación no fue fácil sin embargo Pedrito dice que una de las claves en ese proceso fue un compañero y amigo que ya conocía de antes Toda carrera tiene altibajos y el de Vite llegó en 2020 en el filial de Independiente del Valle El mediocampista interior no se encontraba con su juego y las cosas no le salían como él quería Claro que es algo normal atravesar un amesetamiento en el nivel de juego pero ahí es donde los futbolistas deben tomarlo como un punto de partida Elena no lo logró y meses después ya se había ganado la titularidad en el primer equipo de Independiente del Valle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actualmente es uno de los pilares esenciales en el ataque del Negri Azul Cuando el equipo no encuentra los huecos es el primero en pedir la pelota y provocar peligro mediante su gambeta Maneja una excelente ejecución de disparos a media y larga distancia y ni hablar en el mano a mano que es letal pero si hay algo que más lo caracteriza es jugar en equipo y siempre buscar el descargo en sus compañeros o moverse para abrir espacios ¡Suscríbete al canal! A nivel selección no recibió el llamado para la Sub-15 pero la oportunidad llegó para la Sub-17 donde peleó el puesto y consiguió llegar al Sudamericano de la mano del profe Javier Rodríguez A partir de ahí clasificó al Mundial de Brasil 2019 certamen que vivió con mucha responsabilidad y disciplina Un poco nervioso y tímido porque a la misma vez puede ser un Mundial la gente puede decir que es un Mundial de chicos de 17 años y toda la cosa pero estás representando a tu país estás jugando por el orgullo de tu país por tu familia por los ecuatorianos pero es una experiencia muy muy bonita Ya le llegará la oportunidad en la mayor pero mientras tanto disfrutemos de Pedro Vite y antes de que te vayas te quiero tirar un dato el ídolo de Pedro Vite a nivel nacional es Gonzalo Plata y a nivel internacional el mejor del mundo para él es Lionel Messi así que con ese dato nos despedimos ya saben que nos pueden dejar en los comentarios a quien les gustaría ver en el próximo episodio de esta serie de historias de futbolistas o si les gustaría ver un 5 momentos de Pedro Vite Ahora sí muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla les agradezco de todo corazón por el apoyo saben que con una suscripción les agradecería mucho mientras rompo todo y como no nos veremos en el siguiente video un abrazo a todos y chau chau